En una nube blanca Cristo volverá con poder y hoy Nos levantará Cristo viene otra vez Y nos llevará Cristo viene otra vez Nos levantará desde el cielo vendrá Y nos llevará Cristo viene otra vez Y nos llevará Oremos hermano en cualquier lugar Y recibiremos el don celestial Oremos hermano en cualquier lugar Y recibiremos el don celestial Cristo viene otra vez Y nos llevará Desde el cielo vendrá Y nos llevará Cristo viene otra vez Y nos llevará Desde el cielo vendrá Y nos llevará Y nos llevará Aleluya En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Con poder y gloria Nos levantará Cristo viene otra vez Cristo viene otra vez Y nos llevará Desde el cielo vendrá Nos levantará Nos levantará Desde el cielo vendrá Desde el cielo vendrá Y nos llevará Ya Cristo viene otra vez Y nos llevará Y nos llevará Ya Cristo viene otra vez Señales hay, almas salvables, viene a buscar, los que durmieran se quedarán, los que duelarán con él se irán, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Aleluya. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvables, viene a buscar, ya Cristo viene, señales hay, almas salvables, viene a buscar, los que durmieran se quedarán, los que duelarán con él se irán, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvables, viene a buscar, los que durmieran, oye, se quedarán, los que duelarán con él se irán, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él. Dame tus ojos, quiero ver, Dame tus palabras, quiero hablar, Dame tu parecer, Dame tus pies, yo quiero oír, Dame tus deseos para sentir, Dame tu parecido Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir Dame tu voz, dame tu aliento Dame tus ojos Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Oh, gloria a Dios Aleluya Días honestos Días, declaras palabra de Dios Y días también de Moses Tu cielo, justicia, reinando otra vez Y aunque libremos batallas Ambruna, carencia y dolor Aun se oye bosque en desierto Clama, repara el camino al Señor He allí Jesús viene ya Brillando como el sol En la Hacienda, no me vas Declara hoy El año del Señor Desde el Sion llegó La salvación Días de ese piel También llegan Los huesos se llenan de piel Y días también de David Tu siervo, tu pueblo Te alaba lo fiel Son días de gran cosecha Los campos ya listos están Somos los obreros de tu viña Declaramos hoy tu verdad He allí Yeshua viene ya Luchando como el sol En el cielo lo verás Declara hoy Declara hoy El año del Señor Desde el Sion llegó La salvación He allí Yeshua viene ya Brillando como el sol En el cielo lo verás Declara hoy El año del Señor Desde el Sion llegó La salvación La salvación He allí Yeshua viene ya Brillando como el sol En el cielo lo verás Declara hoy El año del Señor Desde el Sion llegó La salvación Quién fue Quién fue Y quién es Y quién ha De venir Quién fue Y quién es Y quién ha ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién ha de venir?